Chapinlandia Un canto de la tierra A los hijos de la tierra Con la dulce vibración criolla De sus cálidos ritmos Y el tierno susurro de la tierra Surge Chapinlandia Expresión musical de la nacionalidad Eco de tradiciones Sensación y ensueño de esta Guatemala Que desde el corazón de América Abre sus brazos A todos los pueblos del mundo Chapinlandia Mensaje emotivo para el hijo ausente Que en los remotos confines del universo Piensa en su patria lejana Chapinlandia Presencia de Guatemala En notas dulces de musicalidad Un canto de la tierra A los hijos de la tierra Chapinlandia Against el mundo Un canto de la tierra Presidente de la tierra Un canto de la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!